muy bien amigos de su canal el salvador en el campo proseguimos por acá desde la finca el triunfo nos encontramos por acá un pequeño grupo de machos y hembras me cuenta por acá mi buen amigo que algunos ya están reservados no xante hay algo otro que todavía no así que usted está interesado en conseguir algún becerro en este caso guir pues puede hacerlo al contactar con ellos con gusto vamos a probar la mayor información ver así que puede escribirnos al más 503 75 49 04 18 o al 78 15 39 17 es un gusto siempre atenderles a ustedes así que espero que disfruten siempre en el transcurso de esta semana de cómo está actualmente la finca el triunfo van a poder disfrutar del ganado que ellos tienen por acá oi sí ya su oi sí ya su